Ha llegado el momento de hablar de salud y lo vamos a hacer con un amigo ya de la casa, el Dr. Víctor Villalba, que por segunda vez nos acompaña hoy para hablar de un tema muy interesante. Doctor, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto, buen día. Hola, María, ¿cómo estás? Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá de nuevo. Igualmente nosotros de tenerte y de hablar de este tema que gusta, como decía Marcelo, a muchos, pero queremos saber qué tan dañino puede ser para nuestro organismo el alcohol. El alcohol, el alcohol estílico, el etanol, el etanol, que está metido en nuestra cultura y que se crea, en el caso del vino por lo menos, que es una de las bebidas que incluso tiene una connotación religiosa, no solamente cultural, así de publicidad o de nos asociamos fiesta con alcohol, muchas veces con exceso de alcohol, ¿verdad? Es difícil pensar, asociar una victoria a nuestro equipo de fútbol sin tener que festejar, sin comer un asadito y sin tomar, por supuesto, cerveza o vino o el gusto a cada uno, ¿verdad? Sí, doctor. El efecto del alcohol, que es lo que nos interesa a nosotros, porque muchos van a decir, bueno, el alcohol finalmente hace bien o hace mal. Existe la posibilidad de que encontremos una beta, por lo menos para defender, sobre todo al vino, que es el que está más, digamos, más en boga, más de moda, hablar y decir, el vino hace bien a nivel cardiovascular, porque hace bien al endotelio. El endotelio es la capa interna que tenemos en los vasos sanguíneos, en las arterias, ¿sí? Y se pregona, hay gente que defiende la teoría de que una copa de vino, 140, 120, 150 mililitros de vino, en el caso de las mujeres, dos copas, en el caso de los varones, haría bien al organismo. ¿Todos los días o socialmente, hermano? Se dice que una copita a la siesta y una copita a la noche. Estoy hablando de médicos, inclusive, que defienden esa teoría. Sí. Médicos que defienden esa teoría. En Buenos Aires, alrededor del 2006, en la cuarta cátedra de los hospitales clínicas, había, inclusive, médicos de mucho prestigio que estaban haciendo estudios, que llevaron a publicar estudios sobre la asociación entre polifenoles y el sistema cardiovascular más sano. ¿Están en lo cierto, doctor, con esa teoría? Mire, voy a ir de a poquito. ¿Por qué se dice que el vino, Marcelo, podría ser bueno a nivel cardiovascular? Sí. ¿Por qué? Y hay toda una teoría, repito, hay una teoría, hay una teoría que defiende esa postura. Sí. Por los polifenoles. El vino contiene más de 500 sustancias. Entre ellas tenemos agua, el alcohol, el etanol, que es el gran culpado, ¿verdad? Y el que causa realmente, en eso hay que tener mucha claridad, el alcohol es tóxico para el organismo. No hay vuelta que darle. Eso no se discute. No, no se discute. No se discute. No hay dosis seguras de alcohol. Yo no puedo decir, usted tome alcohol que le va a hacer bien. Tome etanol que le va a hacer bien. Eso sería realmente un gran error desde el punto de vista médico. Sí, inclusive científico. Porque una cosa es que yo pueda decir, hay dosis que usted podría tomar de alcohol sin causar demasiado daño al organismo. Sí, lo que te decía María, 140 mililitros de vino, una copita de vino en las mujeres, dos en los varones. Enseguida te voy a decir por qué esa diferencia en la resistencia hacia el etanol entre varones y mujeres. Pero lo que quería, Marcelo, era ahondar un poco en esto que estaba explicando. ¿Por qué hay toda una corriente que defiende el consumo de vino y que dice que es bueno a nivel cardiovascular? Por los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Son sustancias oriundas de las frutas, generalmente, no solamente de las frutas, pero que son antioxidantes, poderosos antioxidantes, que son antiinflamatorios. Se utiliza hoy en día inclusive en la cosmética. Se tienen muchos estudios respecto a los polifenoles. Entonces, ¿cuáles son los que contienen gran cantidad del vino? Sobre todo el vino tinto. Eso es que es una salvedad también, el vino tinto. Polifenoles como, por ejemplo, el quercetín, ¿sí? Que son aquellos, repito, que sí tienen efectos comprobadamente benéficos a nivel orgánico y sobre todo cardiovascular. De hecho, se vende hoy en día, los polifenoles se venden en comprimidos en las farmacias, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta una cosa. O sea, esa asociación entre etanol y polifenol no es buena. O sea, yo no estoy diciendo, usted puede tomar vino porque el vino es bueno. Aunque hay, repito, toda una tendencia a decirlo. Nosotros pensamos más bien que, para empezar, el alcohol es una droga. Una droga lícita. Sí. Una droga lícita. Empecemos por ahí. Porque genera adicción. Genera adicción. Sí. Física, emocional, o sea, psicológica. Hay una dependencia. Hay una dependencia. Dependencia para la cual no colabora absolutamente todo lo que nos rodea. Porque, repito, yo empecé esta charla de hoy, Marcelo, y no por acaso, empecé al propósito diciendo, hay una asociación entre la percepción de felicidad y el consumo de alcohol. Por ejemplo, Marcelo, te vas a casar. Sí. O qué sé yo, tener, no sé, ganaste el premio, no sé. Te sacaste la lotería. Te sacaste la lotería. El premio mayor. Vas a festejar, ¿cómo? Y vas a festejar llamándole a los amigos, haciendo un asado y tomando algo. Claro, claro. Pero, ¿por qué tengo que hacer eso sí o sí? Bueno, eso va por otro lado. Eso se encargó, digamos, ya la sociedad, la sociedad de consumo, en asociar esa relación entre felicidad y consumo de alcohol, ¿verdad? Pero, estamos acá para hablar de los efectos del alcohol. Sí. Sí, vamos a volver otra vez a lo nuestro, porque yo estaba haciendo de manera introductoria nada más esta charla, ¿verdad? Sí, sí. Los efectos del alcohol, ¿son buenos los efectos que causan el organismo? No. No. Claro, podemos, podemos tolerar ciertas dosis de alcohol. Decía dos copas de vino en el caso de los varones. Una, las mujeres, ¿por qué? Porque el alcohol, cuando lo consumís, se empieza a metabolizar en el estómago. El 60, 70%, otros dicen 90%, se metaboliza directamente en el estómago, en la mucosa gástrica. El resto lo hace en el intestino delgado. Y hay dos vías para metabolizar el alcohol. La famosa SMO, que es la vía de las pequeñas, los pequeños, las microvesículas que oxidan el etanol. Y la otra vía más famosa, que es la acetoaldeído, ¿sí? La acetoaldeído de ciruginasa, que va a dar finalmente el acetato, ¿sí? Este acetoaldeído de ciruginasa va a trabajar destoxificando, ¿te acuerdas que hablamos de la detoxificación que hace el hígado? Sí. Consumir alcohol se va a detoxificar, ¿dónde? El órgano encargado de detoxificar, de limpiar el cuerpo. ¿Dónde es eso en el hígado? A nivel del lobulillo hepático, porque el hígado tiene una célula que parece un lobulillo, de una forma así, geométrica. Y a nivel central, es donde hay mayor cantidad de acetoaldeído de ciruginasa. Sí. Allí es donde se va a metabolizar. Ahora, para metabolizar ese etanol, y cuanto más cantidad hay, más voy a necesitar de oxígeno. Voy a precisar justamente oxígeno. Para metabolizar el etanol, yo necesito oxígeno. Parece una cosa muy sencilla, muy simple. Respiro y tengo oxígeno. No es tan así. Si es que yo necesito oxígeno para metabolizar el exceso de etanol, yo le estoy robando oxígeno a las mitocondrias. Las mitocondrias son unas estructuras celulares que son como la fábrica de la energía. De hecho, las mitocondrias, sobre todo hepáticas, son encargadas de la beta-oxidación de los ácidos grasos. La estás quitando de un lugar para darle a otro innecesariamente. O sea, yo necesito que... ¿Viene grasa al hígado? Viene. Viene. Yo tengo que hacer una beta-oxidación para metabolizar esa grasa y poder enviarla al resto del organismo y que pueda servir para algo, que no se me está acumulando, sobre todo en el hígado. Pero si yo no tengo oxígeno, porque ese oxígeno está ocupado en metabolizar el etanol, la mitocondria se queda sin oxígeno suficiente y yo no puedo beta-oxidar. ¿Cómo voy a beta-oxidar si no tengo oxígeno? Entiendo, doctor. O sea, sería, como decía Amalia, sacarle algo propio de otro organismo para prestarle algo a una visita. Exacto. Y cuando yo no puedo beta-oxidar la grasa que está en las mitocondrias, la grasa empieza a acumularse y volvemos otra vez a la presencia de ácido graso. Doctor, estamos viendo con Amalia acá en las gráficas, ¿por qué resaca dolor de cabeza? Se acarace o caputa y lo quita el día siguiente de una jornada larga. Sí, porque, bueno, entre otras cosas, lo que causa el alcohol es la inhibición de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es aquella que va a retener agua, va a evitar que vos, a través de la orina, pierdas agua, suelto agua libre y te quedes, digamos, hipovolemico, en cierta medida. Deshidratado sería la palabra más exacta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu sensación, Marcelo? Todos pasamos por eso, no me avergüenzan eso. ¿Cuál es la sensación después de un cierto abuso de alcohol? Al día siguiente buscamos, ¿qué? Agua. 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 Como dicen los muchachos para apagar el incendio. Sí, para apagar el incendio. Es que es esa sensación que uno tiene, parece que se incendia todo. Necesito agua. Y otra cosa, ¿por qué voy a la heladera y busco aquella famosa gaseosa? Sí. Sí, que tomando bien fría, dices, ¡ah, santo remedio! ¿Por qué? Porque estamos hipoglucemicos. Tenemos poca glucosa y lo que nos aporta esa gaseosa, que es rica en azúcar, es glucosa. Glucosa inmediata, que es otra de las causas del abuso del alcohol. La hipoglucemia, ¿sí? Niveles bajos de glucosa en la sangre. Que voy a explicar, si explico, acabamos a tardar demasiado tiempo, ¿verdad? Pero, efectos del alcohol en el organismo. Uno, inhibición de la hormona antidiurética, es decir, me empiezo a deshidratar. Causa de la resaca, la famosa resaca. ¿Sí? Sensación de resaca. Hipoglucemia, porque la vida del piruvato va al lactato. Palabras un poco complicadas, pero en síntesis voy a tener azúcar baja en el organismo. Por otra parte, ¿cuál es la característica, Marcelo, de las personas que empiezan a abusar del alcohol? ¿Cómo empezamos a sentirnos cuando empezamos a tomar una, dos, tres, cuatro... Y el mareo. Mareo. ¿Después qué pasa? Y después ya no sé. Ya la gente se olvida. Alguno le da sueño también. Está, vamos, ya que estamos en el folclórico, es un poco folclórico en nuestras explicaciones, ¿verdad? Sí. Está el famoso cago Argel. Sí. Tiene una excitación emocional. Sí, está el cago amoroso, aquel que era siempre muy correcto, pero que de repente tomó un poquito de más, qué sé yo, en la cena del canal, en el almuerzo del canal, día del trabajador, lo que sea, el cumpleaños de alguien. Rompió el candado, lo que sí salió. Sí, sí, sí. Y empieza él a decir, vos sabés que yo te estaba mirándolo hace rato. Tiene una osadía. ¿Muñera por ahí? Sí. No, y el tío, está el caú karaoke. Sí. Está el caú karaoke. ¿Cierto? Eso no suele decir que no suelta nunca el micrófono. Y el caú triste también. El caú triste, llorón. Sí, el caú. El caú teléfono, la gente le llama por teléfono y no le atiende. Ese es jodido. Es que empieza a enviar mensajes. Ese es bravo. Es sacarle nomás el teléfono. Y después no se acuerda qué y a quién le dio mensaje. Sí. Pero eso al día siguiente, lamentablemente, cuando ya se fue. Bueno, todas estas manifestaciones son propias de qué? De el efecto del alcohol a nivel, digamos, neurológico, neuropsiquiátrica. Manifestación neuropsiquiátrica se puede decir, ¿verdad? Pregunto, el alcohol, ¿qué les parece a ustedes, Marcelo, Amalia? ¿Es estimulante o es depresor? Depresor, creo yo. Depresor. Sí. Para mí que puede activar una estimulación también. Es estimulante. También. ¿Por qué es depresor? Y por el, justamente por eso, porque a muchos le baja por completo. Ahora, y si es depresor, ¿por qué entonces el carabocca que nos suelta el micrófono? ¿Y cree que canta mejor que Andrea Bocelli? ¿Y cree que tiene 5.000 personas que le piden un bis? Dale. ¿Y porque puede ser una mezcla también? El alcohol es un depresor. Depresor del sistema nervioso. Del sistema nervioso y sobre todo a nivel encefálico. Yo tenía un profesor en la facultad que explicaba tan bien que decía, a medida que vas tomando alcohol y cuanto más vayas tomando, es como que va bajando el efecto. Primero a nivel cortical, después va a ir bajando a nivel cerebelar, sobre todo en la vermis cerebelar, en la zona superanterior, que es donde tenemos las vías nerviosas encargadas de la coordinación, del equilibrio, de la marcha y sobre todo la postura de los miembros inferiores. Por eso es que cuando consumimos mucho alcohol, empezamos a marearnos, como bien decía Marcelo. Te mareas primero. Estás sentado todo bien. Te levantás y encontrás 5 puertas iguales. Y no sabes cuál es la verdadera. O te pegó un maitá y te quedaste viendo dos pajaritos por ahí. Exacto. O te dan las manifestaciones de tomar impulsos, de hacer cosas que antes no harías, por ejemplo. ¿Por qué ocurre eso? Porque a nivel frontal, a nivel del encéfono, a nivel del lóbulo frontal, tenemos normalmente, digo normalmente en forma así sarcástica, tenemos la inhibición de nuestros actos. Que claro, se suma a lo aprendido, a las cuestiones morales, a las cuestiones educativas, a las costumbres sociales, etcétera, etcétera. Pero tenemos a nivel neurológico, estoy hablando, todos aquellos mecanismos neuronales que actúan en la inhibición. O sea, yo acá no voy a decir una mala palabra. Claro. Porque mi sistema frontal, gracias a Dios, funciona muy bien. Y hoy acá, todo bien contenido, bien puesto, qué sé yo. Es las formas sociales. Cuando yo voy desinhibiendo los circuitos neuronales del lóbulo frontal, ¿qué pasa? Empiezo a estar eufórico. Si era una persona tranquila y se me antoja reír o me causa gracia, empiezo a reír, me muero más de la cuenta. Empiezo a bailar, a saltar sin tener vergüenza. De ahí que cuando uno conduce bajo efecto del alcohol, tiene menor percepción del peligro. Se distorsiona la realidad. Se distorsiona la realidad. Él cree que es un Fittipalli, un qué sé yo, un Ayrton Senna. Y no mide muy bien el peligro. Y peor, la coordinación también se va afectada. Doctor, una preguntita muy interesante. La gente escribe mucho al WhatsApp, pero quiero quedarme con esto. Hoy te dicen, el que bebe responsablemente hace un dos por uno. Dos vasos de cerveza, un vaso de agua. ¿Esa es una cuestión de marketing o realmente puede funcionar? Yo comencé diciendo que inhibe la hormona antidiurética. Sí. Yo como médico no te puedo decir si es seguro así beber alcohol. Porque justamente fui muy firme en decir, el alcohol aporta calorías vacías. El alcohol es tóxico para el organismo. Ahora, yo no soy también radical y decirte, Marcelo, si es tu cumpleaños, si acabas de recibir el Grammy, al mejor conductor de televisión de la mañana a nivel mundial. No te voy a decir, Marcelo, no te tomes una dosis adecuada, moderada. Pero, ¿podés aguantar tomar ese etanol? ¿Recomendable? No. Como médico, no. Claro, totalmente. Ahora, ¿cómo conseguís que te hagan dos vasos de cerveza y uno de agua a los muchachos? No. Ahora, justamente hablando de eso, perdón. ¿Por qué es que los varones podemos soportar dos vasos de vino? Vamos a tomar el vino como medida, el vino. 12 gramos a 15 gramos de alcohol contienen una medida de vino que serían 140, 150 mililitros. Una copa, una copa de vino. ¿Por qué, Amalia, nosotros los varones tenemos más posibilidad de aguantar los efectos del etanol? Y nosotras no. Porque tenemos mayor cantidad de aceto al leído de ciruginasa a nivel gástrico, no mucosa gástrica. ¿En castellano? La enzima. Sí. Espera, házeme aterrizar, por favor. Sí. Dame con todo para que lo pueda. La pared del estómago. La pared del estómago, sí. Tiene unas enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que aceleran reacciones bioquímicas. Sí. Nosotros tenemos mayor cantidad, los varones, que las mujeres, de esa enzima que va a empezar a metabolizar el etanol, el alcohol. Entonces, para nosotros vamos a poder eliminar mucho más rápido y mejor que las mujeres. Ah, y nosotras acumulamos ahí. Sí. En línea general, no estoy hablando de excepciones. Ok. Pero esa es la explicación de por qué, de por qué en japonés, de por qué las mujeres van a tener a nivel sérico, a nivel de la sangre, mayor contenido de alcohol en una misma dosis que los varones. Ahora, ¿por qué la gente te dice, no, ya tomé la pastillita, mañana no voy a tener ningún problema, no me va a doler la cabeza, me da despertada espléndida, espléndido? Sí, porque corta, revierte el mecanismo que yo te estaba diciendo. ¿Es positivo hacer eso o no? ¿Positivo beber no es? No. O sea, yo no diría que es positivo. Ni tampoco la pastillita. Yo explicaría, yo optaría, en vez de decirte si es positivo o negativo, optaría por explicar el mecanismo de cómo funciona esa pastillita en otro programa. Sí, sí. Pero, repito, en esto tenemos que ser muy claros, a pesar de que hay estudios, que hay médicos inclusive, ¿verdad? Sí. Con todo respeto, porque son autoridades, pero no hay una determinación, no hay un colegiado que diga, señores, el alcohol es medicinal, tómense alcohol, tome vino, que lo le va a hacer bien. Sí. ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, hay que ser muy cuidadoso en eso y muy firme en eso. Hay demasiada pregunta que le queremos hacer. Doctor, ¿por qué uno cuando bebe, por ejemplo, a veces se pasa la raya, uno tiene ganas de, y lo voy a hacer de manera coloquial, uno tiene ganas de vomitar, de expulsar una comida que comió antes o algo así? ¿O por qué se da ese malestar estomacal muchas veces? Yo dije que el alcohol es tóxico para el organismo, es tóxico, irrita, irrita la pared del estómago, la mojosa gástrica, ¿sí? Irrita y puede ocasionar vómitos, puede ocasionar distintas manifestaciones. Sí, sí. Cuando vos vas, por ejemplo, y tenés ganas de orinar, o estás perdiendo agua, no estás reteniendo el agua adecuada, estás perdiendo, te estás deshidratando, tienen las manifestaciones neuropsiquiátricas que te dije, algunas nada más, mencioné solamente algunas. Sí. El consumo agudo, ¿verdad? El consumo crónico de alcohol es mucho más perjudicial también porque altera todo el metabolismo y altera inclusive manifestaciones sexuales secundarias. ¿Qué significa eso? Varones que tienen que hacer abuso de alcohol de manera crónica van a tener lo que nosotros llamamos ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? ¿Qué es? Son manifestaciones, a ver, ¿cómo decirlo? Son, digamos, características sexuales femeninas, ginecomastia, ¿verdad? Sobre todo en los pechos, características sexuales femeninas que se manifiestan en hombres. ¿Por qué? Porque el alcohol, fíjense, el alcohol también altera la producción de testosterona. Desciende, se inhibe la producción de testosterona y eso trae como consecuencia, voy a hablar rápido porque se me hacía en cristiano, por favor, ¿verdad? Sí. Al inhibir la producción de testosterona, ponele que se produce menos y eso va a hacer con ¿qué? Con que la persona que bebe tenga, en principio, mayor deseo sexual. Entiendo. Ahí está el cariñoso. Sí. El tipo está... ¿Le pone feliz, bro? El tipo está encendido, ¿verdad? En todos los sentidos. Va a tener mayor deseo sexual, pero va a tener menor potencia sexual y va a tener menor capacidad de reproducción. ¿Por qué? Sí. Perdón, porque inhibe la testosterona, pero potencializa las gonadotrofinas, que son la polícula estimulante y la luteinizante. Y eso explica las consecuencias que tenemos. Doctor, para ir cerrando, si vos tuvieras que enumerar los órganos que más afectan, ¿cuáles serían? Y sería el cerebro, sería el hígado, ya el corazón. Cerebro, hígado y corazón. ¿Corazón? Sí. Me olvidé, no es que me olvide, no tocamos el tema, pero ya que hablamos de los órganos que afectan, no quiero olvidarme, por favor, del corazón. Sí. Porque, como yo dije al comienzo, una copita de vino supuestamente mejora la circulación, evita la aterosclerosis. O sea, no el vino, no el alcohol. Estamos hablando de los polifenoles. Sí. Que sí, es verdad. Que es uno de sus componentes. Es uno de sus componentes. ¿Y dónde nosotros encontramos polifenoles que no sean del alcohol? Excelente pregunta, Amalia. En la uva, la uva roja. Sí. En la uva, arándanos, ¿sí? En el maní, por ejemplo. En el maní encontrás polifenoles. Porque digo nomás yo, doctor, una persona que esté medicada y que le digan, eh, tomá una copita de vino todas las noches. La mezcla con los medicamentos puede ser grave también. Claro, también. O sea, una copita no es tan grave, pero sí daña el hígado. No es buena, no es beneficiosa. Yo no recomendaría. Yo no recomendaría. El reviratrol se llama el polifenol que se encuentra en la uva y en el vino. Ah, muy bien. Me quedo con la gráfica nomás. Que la gente nos da la trampa de que compre la uva por kilo y vaya y deje que fermente y después deshacemos. No, 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 no. La fruta así como es. Estaba viendo que, de hecho, que hay animales que se marean por el consumo de frutas que por ahí tienen cierto grado de alcohol. También como pasa con la piña que hace la famosa chicha. La que se hace, sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Es decir, que la trampita no hay que hacer, ¿verdad, doctor? ¿Sabes por qué? Para cerrar, no sé si puedo robarle un minuto. Sí, sí. Un minutito. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué se habla de que el alcohol es beneficioso? Porque se toma como ejemplo también la paradoja francesa. En Francia se vio que aquellos, que los franceses que consumen muchas grasas saturadas, comen demasiado, ¿verdad? Ellos toman vino, clásicamente, y tienen menos manifestaciones de enfermedades cardiovasculares que el resto de los europeos y que incluye nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasa acá? Se tomó como elemento de estudio. Imagínate que el paté de ganso, que es una de las comidas gourmet de los franceses. ¿Cómo se hace el paté de ganso? Al ganso se le coloca un tubo metálico de 30 centímetros y se le obliga a comer maíz más de lo que pueda. Se le revienta el hígado. Y ese hígado graso del ganso es el que nosotros comemos, el que se conoce como el paté de ganso, que es una, repito, una comida gourmet francesa. Entonces, estamos comiendo un hígado graso nosotros, ¿sí? ¿Y cómo es que los franceses sobrevivieron a eso? Por la paradoja francesa. Y ahí salió el estudio del resveratrol y demás. Pero repito, el etanol, no. El resveratrol como componente del vino. Ni siquiera hablamos de la cerveza ni los estilados. Pero hay que ser claros en esto. Perfectísimo, doctor. Tenemos mucho que hablar todavía contigo. Porque está muy de moda el tema de los tragos y demás. Que la gente dice, no, pero un trago nomás fue. Tenía jugo de naranja y era mezclado con tal cosa. Y esos tragos preparados que le gustan tanto a las mujeres. Tiene contenido de azúcar elevado. Altísimo. Altísimo contenido de azúcar. Exactamente, doctor. Te vamos a esperar de vuelta. Hay muchos temas. La gente, ¿dónde te encuentras si quiere contactarse contigo? Y yo te voy a dejar después los datos, Marcelo. Sí, 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 cómo no. Porque la gente escribe mucho. Se dice, quiero hablar con el doctor, porque quiero preguntarle ciertas cosas. Así que vamos a estar de vuelta contigo el jueves. El jueves viene de nuevo, doctor. Así que prepárense a sus preguntas. Vamos a ir tirando algunos avances. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Muy amable. Gracias, Amalia. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas amables. Gracias. Hay más temas para usted.